En tus manos estoy, en tus manos mi Dios. Como un niño que camina confiado, de mi Padre amarrado. Yo voy, tú me llevas contigo, y en tus brazos me abrigo. Tu sonrisa es el sol en invierno, que derrite el hielo de mi interior. Solo en ti, Señor, mi corazón encuentra la paz. Con tu dulce voz se calma la tormenta, y hay libertad. Y aunque pase por oscuros quebrantos, por la noche en ese valle de llanto, No temeré ningún mal, porque tú eres mi luz. Todo lo puedo en Jesús. Yo soy un pecador, tú me has visto, Señor. Pero creo en el poder de tu gracia, estoy sucio y me abraza. Solo en ti, Señor, mi corazón encuentra la paz. Con tu dulce voz se calma la tormenta, y hay libertad. Y aunque pase por oscuros quebrantos, por la noche en ese valle de llanto, No temeré ningún mal, porque tú eres mi luz. Todo lo puedo en tus manos. Yo camino y mi paso ha confiado, porque sé que estás conmigo en tus manos. Yo camino y mi paso ha confiado, porque sé que estás conmigo en tus manos. Yo camino y mi paso ha confiado, porque sé que estás conmigo en tus manos. En tus manos, depósito, lo que soy y lo que tengo, haz tu obra, te lo pido. Solo en ti, Señor, mi corazón encuentra la paz. Con tu dulce voz se calma la tormenta, y hay libertad. Y aunque pase por oscuros quebrantos, por la noche en este valle de llanto, No temeré ningún mal, porque tú eres mi luz. Todo lo puedo en Jesús. Ahora vamos a invitar al Padre a que retire a Jesús para depositarlo en el Sagrario. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado, Jesús sacramentado. Bueno, ahora sí, ya le vamos a ir dando también un poco de cierre a esto. Vamos a cantar ahora una canción, antes de cerrar, una canción que para nosotros es muy especial, y también es muy conocida, creo que la han escuchado, se llama Amén, de los Montaner, no sé si la han escuchado. Y bueno, nosotros con esa canción participamos en el Bienaventurados, canta de la cuarta edición o tercera? Cuarta, creo. Así que nada, para nosotros es una canción muy linda y se la queremos compartir a ustedes. Así que vamos con la pista de Amén. 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 Que nadie me ama como tú me amas, que nadie se mueve sin que tú estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquí está mi inquietud, te pido, amén, amén, y quítame el dolor. Es tanto lo que quiero preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme, y si me cayó, tú estás para levantarme, aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme, y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, muy contra la marea y sin reposo, sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Amén, amén, aquí está mi inquietud, te pido, amén, y quítame el dolor. Cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida llena de ti, cuida de mí, cuida de mí, a que le temo si cuidas de mí. Cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida llena de ti, cuida de mí, cuida de mí, a que le temo si cuidas de mí. Cuida de mí, 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 cuida de mí. Cuida de mí, deja mi vida llena de ti, cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí. Amén, amén, aquí está mi inquietud, te pido amén, amén, y quítame el dolor. Amén, amén, aquí está mi inquietud, te pido amén, amén, y quítame el dolor. Te pido amén, amén, y quítame el dolor. Amén, 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 y quítame el dolor. Gracias. 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 Gracias.